Así lo reveló el propio jugador francés en una entrevista concedida a la revista 442, en la que quiso hablar de la gran relación que mantiene con el ex delantero del Barcelona. Aprecio de verdad la relación que tenemos, él es como un hermano mayor para mí. Cuando la estrella te da la bienvenida tan calurosamente como lo hizo conmigo, hace más fácil que te adaptes a tu nuevo equipo, comentó Mbappé recordando su llegada al PSG. Y añadió sobre el delantero internacional brasileño, cuando conoces a Neymar es completamente diferente de la imagen que tiene en televisión. Le encanta reír y hace un montón de bromas. Tiene una verdadera alegría de vivir y se lleva bien con todo el mundo. Somos diferentes en cómo jugamos, así que no me ha dado muchos consejos desde un punto de vista futbolístico, pero sí me ha dado muchos en lo mental y psicológico, prosiguió el joven delantero de 19 años. Me ha hablado sobre algunos errores que ha cometido, para que así yo pueda evitarlos, es fantástico jugar con él. No hace falta contarlo, todo el mundo lo puede ver, añadió Mbappé, que no dejó de elogiar a su compañero de equipo. Espero que todo el mundo se dé cuenta de los afortunados que somos de tener un futbolista como el jugando en nuestra liga, todos esperamos que esté mucho tiempo y nos ayude a ganar muchos títulos, sentenció un Mbappé que dejó clara la calidad tanto futbolística como humana que presenta el delantero brasileño del PSG. ¡Gracias!